Hola, soy Ramón Yuzuru, un presidente de la DIMAYOR. Invito a todos los jóvenes deportistas a que hagan deporte, pero que jamás descuiden el estudio. Son complementarios y hay tiempo para todo. Importante prepararse. La vida es muy exigente. Los invito realmente a capacitarse, a querer a sus maestros, a querer a sus profesores y a estudiar mucho.